No te va a dar mi otro, uno le das quien pone No, no, eh, no, eh Bien, no, eh Aunque no me quieras miente Vida mía y que aún me amas Que mueres por mí Borra las palabras, no me digas nada Porque sin tus besos no puedo vivir Con horror te engaño, me haces tan dichoso Aunque tú no sientas lo mismo que yo En mi amor hay calma, vive la ilusión Y otra vez tu alma, quiera mi pasión Tiente cuanto puedas sin explicación Que nunca mantendrase este corazón Aunque no me quieras miente Vida mía y que aún me amas Que mueres por mí Borra las palabras, no me digas nada Porque sin tus besos no puedo vivir Con horror te engaño, me haces tan dichoso Aunque tú no sientas lo mismo que yo En mi amor hay calma, vive la ilusión Y otra vez tu alma, quiera mi pasión Tiente cuanto puedas sin explicación Que nunca voy enterarse Este corazón Este corazón ¡Oh!